Vamos a abrir un turno de preguntas. Muy bien, y voy a agruparlas, a ver si llegamos a cuatro preguntas. Hola, buenos días. Bueno, primero agradecerle mucho que esté usted aquí. Y, bueno, habló de que había 47 miembros elegidos y que tienen el derecho a voto y tal. No sé si lo dijo, pero me gustaría saber que cada cuánto tiempo se eligen estos miembros. Y también tengo otra pregunta, y es que, ¿qué relación tiene el Consejo Económico y Social? Que, bueno, yo creo que organiza una conferencia en Nueva York sobre los derechos de la mujer con el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y eso, muchas gracias. Muy bien, otra más. ¿Esa me escucha? Sí. Bueno, no sé si tiene mucho que ver, pero es una duda que tengo. Es, ¿realmente cómo funciona y cómo se llega a la resolución? Más o menos, lo tengo claro. Lo que no tengo muy claro es, realmente, una vez que se aprueba la resolución, ¿cómo actúa la ONU para solucionar ese problema? Sí. Ha dicho que una de las promesas y compromisos voluntarios que ha propuesto España es la dignidad de humanos y derechos iguales para todos. Y, bueno, yo pienso que esto está un poco relacionado con el tema de la inmigración que está tan vigente hoy en día. Entonces, me preguntaba si España, dado que se comprometió, ha habido alguna propuesta o joint statement por su parte en el Consejo. Muy bien, pues vamos a las respuestas a todas las preguntas. Pues por orden, en principio. A la pregunta de cada cuánto tiempo o con cuánta periodicidad se eligen los países, bueno, las elecciones al Consejo de Derechos Humanos son continuas, son cada año, porque una de las cosas que pasa, igual que pasa en otros foros o en otros órganos, es que la renovación de los miembros del Consejo es periódica y se hace por pasos, por así decirlo. Es decir, no se renueva el Consejo cada tres años entero, porque eso, en parte, pues significaría una ruptura muy grande entre los antiguos miembros, los nuevos miembros, paralizaría un poco el funcionamiento. Entonces, se entiende que esa renovación se va haciendo parcialmente cada año. Entonces, ahora mismo en el Consejo hay miembros, Estados miembros, cuyo mandato terminará a final de este año, otros cuyo mandato terminará a finales del año que viene, como es el caso de España, y otros cuyo mandato terminará en dos mil, estamos en dos mil diecinueve, ¿no?, a finales de dos mil veintiuno. Entonces, cada año se van haciendo elecciones y se van incorporando y van saliendo los miembros, o, como pasó en el caso de Estados Unidos, que se fue a mitad de su mandato y a mitad de año, pues en ese momento se organizaron unas elecciones específicas para cubrir la plaza de Estados Unidos. Por otro lado, el Consejo Económico y Social. Bueno, pues el Consejo Económico y Social no tiene en principio nada que ver con el Consejo de Derechos Humanos, porque es otro órgano. Sí es cierto que las cuestiones, varias cuestiones que se tratan en el Consejo de Derechos Humanos, se tratan también ahí, pero como también se tratan cuestiones que trata el Consejo de Derechos Humanos, que luego se tratan en la Asamblea General de Naciones Unidas, en septiembre, por ejemplo. Entonces, el tema específico de la mujer, pues sí, sale allí, sale aquí en el Consejo de Derechos Humanos, sale a la Asamblea General y sale en una comisión específica que tiene Naciones Unidas, que es la Comisión para el Estatus Jurídico y Social de la Mujer, la CSW, que precisamente está desarrollando, o acabará de desarrollar, ahora mismo no lo tengo en la mente las fechas, sus trabajos en Nueva York. Y ese es el principal foro para tratar el tema de los derechos de la mujer en el ámbito de Naciones Unidas, con independencia de que luego se traten en mucho más temas, porque otra de las premisas que defiende España y defienden otros muchos estados en el ámbito de Naciones Unidas es que los derechos humanos son, además de universales, están interrelacionados. Es decir, no puede haber unos derechos humanos de primera categoría y unos derechos humanos de segunda categoría. Entonces, el tema de los derechos humanos de la mujer, además de que está presente en muchos ámbitos, es casi un tema transversal que afecta al desarrollo, afecta a los niños, piensen ustedes, por ejemplo, en los derechos de las niñas, afecta a muchas cuestiones. Entonces, va a estar siempre presente en todos los ámbitos de Naciones Unidas, pero el principal foro para el tratamiento de los derechos de la mujer es el que le he dicho en la Comisión del Estatuto Social y Jurídico de la Mujer. Sobre la eficacia y el resultado de las resoluciones, que entiendo que es una pregunta que hacían en el fondo. Bueno, pues esta es la misma cuestión que se plantea con las resoluciones de la Asamblea General, por ejemplo. ¿Qué pasa después de que se ha aprobado una resolución, ya sea por voto o por consenso? ¿Para qué sirven esos textos? Pues bueno, la realidad es que la eficacia práctica de esos textos es limitada porque, como ustedes bien saben, y también es un tema que se plantea en el ámbito del Consejo de Seguridad, Naciones Unidas no tiene ningún instrumento para obligar a los estados, no tiene ningún poder coercitivo para obligar a los estados a que cumplan lo acordado en las resoluciones. Además, los textos de las resoluciones, yo no sé si alguno se ha leído una resolución alguna vez, son muy genéricos, son expresiones de buena voluntad, son llamamientos a los estados, a la comunidad internacional, para que, bueno, pues modifiquen sus conductas, apoyen determinados supuestos, trabajen por los derechos humanos, pero normalmente, como además suele ser el resultado de un consenso, de un consenso que en ocasiones cuesta mucho llegar a él, y por tanto los textos en muchas ocasiones se van descafeinando, pues no hay medidas específicas. Hay algunas resoluciones que sí, que son resoluciones para crear un mandato de un relator especial, un mandato de un representante especial, un mandato de un experto independiente, de una comisión de investigación, y gracias a esas resoluciones se crean esos órganos, o se renueva el mandato de esos órganos. Pero en el grueso de las resoluciones son más expresiones de deseo, llamamientos genéricos, que luego sí se utilizan en otros ámbitos internacionales o en las mismas Naciones Unidas, porque lo importante muchas veces de las resoluciones es que el lenguaje acordado en esas resoluciones luego sirve de base para seguir avanzando los temas. Ustedes se dirán, ¿qué sentido tiene debatir durante horas, incluso durante días, por una coma, por un shoot en inglés o un must en inglés? Pues sí, sí lo tiene, porque lo que luego quede por escrito es normalmente utilizado por otros estados para en el futuro seguir avanzando en resoluciones que vayan más allá. Entonces, si en una resolución se acordó el shoot en inglés, de ahí ya no se baja, o no se suele bajar, y ya se avanza, para llegar a lenguajes un poquito más fuertes. Pero realmente no hay manera, más que la responsabilidad individual de cada estado y el compromiso en general con los derechos humanos, de obligar a los estados a que cumplan lo establecido en una resolución. Más incluso cuando la resolución ha sido el resultado de un voto y el estado en cuestión ha votado en contra, o se ha abstenido, por ejemplo. No tiene nada que ver el ámbito de Naciones Unidas con el ámbito de la Unión Europea, por ejemplo, donde sí que existen instrumentos y donde hay tratados que son vinculantes. Las resoluciones no tienen ningún efecto jurídico vinculante para los estados que las apoyan, y mucho menos para los que votan en contra, evidentemente. Por último, la pregunta sobre inmigración. Bueno, los temas migratorios no necesariamente se consideran temas de derechos humanos. De hecho, en el Ministerio, por ejemplo, la Oficina de Derechos Humanos no lleva los temas migratorios porque son temas muy complejos. Tienen una vertiente de derechos humanos, pero van más allá. Entonces, los temas de migración, si bien están presentes en algunas resoluciones, pues porque, como el tema de la mujer, bueno, pues todo está relacionado al final, no son objeto específico de tratamiento en el marco del Consejo de Derechos Humanos. Han sido objeto de tratamiento específico en el marco de Naciones Unidas en el contexto de los denominados pactos globales, que se han firmado en Marrakech, y España ha apoyado ambos textos. Y más allá de eso, en el ámbito del Consejo, no se trata como tal específicamente. Pero sí que ha habido resoluciones, por ejemplo, la de los niños, el año pasado, bueno, pues versó precisamente sobre temas de inmigración y salen en otras resoluciones, pero no específicamente. Ello no quita que, bueno, pues algún país específico no presentara una resolución al respecto. Pero eso te va también muy, muy polémico.